Le dije que por favor se hiciera una prueba de saca aquí normal, le rogué muchos meses. Todavía está chiquito para entender muchas cosas y la verdad es que mejor, creo que mejor. El día del que se va a hacer la prueba, estrictamente prohibido la tenemos de decir, tanto él como yo. Yo ya le hice una prueba al niño hace nada, nada más que nadie me pela o nadie pela esta prueba, o la desacreditan porque se hizo en Canadá, lo cual se me hace un poco raro. Después de 12 días no dan los resultados, que va a ser positivo, y ese día yo sí puedo decirle a los medios. El caso es que salga la prueba como salga la prueba, en el futuro yo no voy a dejar de tener sentimientos por él y estaré para apoyarlo, si él lo necesita y lo requiere, pues ahí estaré siempre. ¿Qué necesidad tenía Luis Enrique Guzmán de falsificar la prueba de paternidad? ¿Por qué negar a su hijo? ¿Qué hay detrás de las falsas declaraciones que ha dado la familia Guzmán? La verdad siempre se sabe, y la vida le sonríe a Mayela Laguna con su caso contra Luis Enrique Guzmán, pues lo que se acaba de descubrir da un giro positivamente inesperado para ella y el pequeño Apolo. Les cuento, un periodista canadiense, recientemente, hizo un reportaje acerca de una trampa que se había cometido en unos laboratorios, para sacar pruebas de ADN falsas, equivocadas. ¿Y de quién creen que se sacó un análisis allí? Escuchen con atención. ¿Se acuerdan ustedes que este señor, Luis Enrique Guzmán, se casa con Mayela Laguna, y tienen un pequeño bebé que se llama Apolo? Bueno, de pronto, el abuelo paterno del niño, le dice a su hijo, yo creo que este hijo no es tuyo. Y eso fue suficiente para que el hijo, de 50 años de edad diga, si mi papá lo dijo, vamos a obedecer. Entonces, el vice hace una prueba de paternidad en Canadá, regresa con sus resultados y dice que Apolo no es su hijo, y ahorita está en medio de un pleito, porque Mayela Laguna dice que sí es su hijo. Él decía que las pruebas de Canadá son buenas, y pues, ¿qué creen?, acaba de salir un reportaje por Jorge Becerra, quien es un reportero canadiense muy importante, y esto podría dar un cambio radical a este caso. Pues ha sido encontrado, que un laboratorio de Canadá, conocido por vender pruebas de paternidad, hace trampa, es decir, dan resultados equivocados, y él llevó a cabo una muy interesante investigación. Escuchen esto, un laboratorio de ADN canadiense, vendió a sabiendas, resultados de pruebas de paternidad prenatal, que identificaban erróneamente a los padres, Harvey Tenenbaum, el propietario de dicho laboratorio, admitió ante una cámara oculta, que los resultados de las pruebas de paternidad que produjo su laboratorio, nunca fueron tan precisas y habla de casos donde hubo personas que le dijeron, oye, este que dijimos que era tu hijo, pues no es tu hijo. Esto me parece que pudiera darle un giro a esta historia, porque es muy grave. Jorge Becerra, investiga y explica detalladamente cómo es que no fueron precisos, cuánto material genético se necesitaba y por qué no eran precisos los resultados. Una prueba de ADN no es nada más arrancarle un pelo a un niño y mandarlo en un sobre, o sea, eso requiere otros protocolos. Entonces, nos imaginábamos que no estaba clara la situación de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, y por alguna razón, también la ley mexicana decidió ordenar otra prueba. Ahora imagínate si ya sabemos que el mismo laboratorio donde mandó Luis Enrique a hacer la prueba, está siendo desacreditado, pues evidentemente hay un problema, y mientras tanto, Mayela está muy contenta, porque todo está dando un giro a su favor. La actitud de Mayela, habla de una mujer inteligente y audaz, porque ella puede haber sido o no todo lo que quieran, que si estuvo en un problema con sustancias nocivas, que si estuvo tras las rejas, o que pasó por un psiquiátrico, lo que quieran decir, pero el asunto no es caerse, es como te levantas. Esperemos que después que se aclare el asunto con la paternidad, no vayan a querer quitarle al niño. Ahora me gustaría saber tu opinión, cuéntenme sus impresiones. Tienes que aprender a no ser codependiente de una manera positiva, que no sea codependencia, que no sea facilitarme nada. Lo principal, que quiero lo principal, o sea, aunque la gente aquí diga que quiero dinero, que todo, sí, o sea, obviamente la hemos pasado mal. Porque tienes que entender lo que es la codependencia, tienes que entender cómo eres tú parte del problema, y no parte de la solución. Tú también. Esto es lo que pide Mayela Laguna de la familia Pinal, porque ahora sale de luz. Mi hijo no, porque no se da cuenta, pero la he pasado mal yo en cuestión económica, en cuestión de conseguir trabajo, en todo eso. Mayela Laguna quiere justicia y una disculpa pública por parte de Luis Enrique Guzmán. Mi hijo lleva ese apellido, y por lo tanto, tiene numerosos derechos. Además, este señor tiene diversas obligaciones, pero lamentablemente, se está mostrando muy negligente. No he logrado conseguir empleo, y en ocasiones, tanto mi hijo como yo, nos enfrentamos a la escasez de alimentos. Esto es lo que solicita Mayela Laguna, perteneciente a la familia Pinal. Ahora surge una nueva culpable que fue la maestra de todo este complot. ¿De quién se trata? Además, ella acusa a esta persona y a su familia de cometer actos inhumanos en su contra. En otras palabras, no le están permitiendo trabajar. Te contaré todos los detalles aquí. Esta familia, híjole, es toda una joya. Díganme, ¿qué opinan, qué piensan, y qué sienten respecto a este caso de Mayela Laguna? A ver, dígame, ¿quién es el culpable? ¿Es Luis Enrique? ¿Está influenciado por la familia? Mayela está pidiendo algo excesivo, ¿a quién debemos culpar en este caso tan inhumano? Porque aquí, la única víctima es el niño Apolo. Mi gente, ahora salen a la luz nuevas revelaciones de parte de Mayela Laguna, y enseguida les contaré lo que está solicitando. Todo tiene un motivo, un propósito, así que aquí lo vamos a discutir. Resulta que Mayela Laguna está enfrentando este tema tan complicado después de que surgió la controversia con el padre de su hijo, Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de la actriz Silvia Pinal y hermano de Alejandra Guzmán. Por lo tanto, ahora les expondré cuáles son las peticiones que ella está haciendo en este momento. Él expresó que este niño no era de su descendencia, y de inmediato le arrebató todo, desalojándolo de la casa. Un niño de cuatro años, dijo, órale, cada quien para sus chivas, porque este no es mi hijo. Desde ese día, ella se ha dedicado a luchar y demostrar que esto no es verdad. Después de muchas disputas, tenían programado someterse a la prueba de paternidad para el 23 de enero, pactada más por fuerza que por convicción para Luis Enrique. Sin embargo, la fecha se retrasó, lo que afecta principalmente a Mayela y al niño. Este retraso, obviamente, ha sido difícil para el niño, ya que extraña a su papá. Mayela expresó que no quería que el reencuentro tuviera lugar en un laboratorio, ya que es complicado para ella y, sobre todo para el niño, ver al papá en ese entorno con ciertos requisitos. ¿Cómo crees que este retraso afecte la situación? ¿Qué opinas sobre la actitud de Luis Enrique? Entonces, ella lo había estado buscando para decirle, oye, tu hijo te quiere ver, y no recibió respuesta. Además, Luis Enrique no ha aportado ni un solo centavo para la manutención del niño. Ella expresó, la verdad es que mi hijo no se merece esto. Voy a quitarle el apellido, pero a ver, la neta es que esto no está bien. Porque mi hijo, por ese apellido, tiene muchos derechos. Y además, este señor tiene muchas obligaciones. Se está haciendo muy desentendido. No sé qué opinan ustedes, mi gente, si realmente creen que Mayela actúa por esta razón o si puede tener algún interés relacionado con la familia Pinal. ¿Cuál es su perspectiva sobre la falta de respuesta de Luis Enrique? ¿Creen que la decisión de Mayela de quitarle el apellido a su hijo es justificada? Ahora, ¿qué es lo que solicita Mayela después de todos estos acontecimientos? En primer lugar, afirma estar 100% segura del resultado de la prueba, por lo que no estaría haciendo tanto embrollo sin razón. Es cierto, no creo que estaría generando tanto revuelo si temiera que el niño no sea de Luis Enrique. Ella menciona, lo estoy llevando a las últimas consecuencias porque estoy segura de que ese niño es de Luis Enrique. Y la verdad es que no tengo miedo y voy con todo. Lo que quiero pedir es que, cuando esa prueba salga a mi favor, tiene que haber un pago de por medio. Está pidiendo, dice, yo quiero una disculpa pública, amigos.